Me agarran de los pies del camión unos vagos y me bajan, me tiran del camión. Y ahí uno viene con una cuchilla, no sé ni quién fue, me clava en la espalda. Y ahí me empezó una patada, todo, y bueno, me dejaron medio consciente en el piso. Todo por un colchón. Todo por un colchón, así es. Robos en medio del desastre. Denunciaron que varios camiones con donaciones fueron saqueados. También asaltaron la casa que el Papa le regaló a un matrimonio en Berizo, y en donde se alojaban 40 vecinos. ¡Gracias!